Hola amigos, ¿cómo están? Quiero primero expresar que Cruz Azul nos ganó muy bien ayer, aprovechó su buen balón parado, que tienen bien trabajado, nuestros errores, al haber perdido un hombre por nuestra culpa, ellos lo hicieron bastante bien, no es justificativo lo que pasó ayer después del partido, fue un poco mi molestia y mi frustración por la expulsión, me pareció que me manejé de muy mala forma y quiero ofrecerle una sincera disculpa a Marco Antonio Ortiz, el árbitro del partido por lo que expresé, porque lo ofendí y me parece que no es los valores que representan mi vida, mi forma de ser y mi familia y por supuesto al club que represento que es el Club América, me siento muy consternado y la verdad pensativo porque no debo hacer eso, trato de dar un ejemplo muy importante para toda la niñez, para todos los jóvenes y con estas acciones me parece que me veo haciendo las cosas mal, trataré de ahora en adelante con el Club América por supuesto, haremos una campaña con el Club América en fuerza para que ese grito de homofóbico que está oyendo el fútbol lo rechacemos todos, porque no es lo que nosotros expresamos como deportistas ni lo que queremos para nuestro país, reitero una sincera disculpa para Marco por mi equivocación, por el insulto que tuve hacia tu persona, hacia toda la gente, hacia todos los árbitros que se sintieron, al arbitraje perdón, que se sintió, puede haber sentido ofendido por mis declaraciones y reitero, Cruz Azul no tiene nada que ver con esto, ni el árbitro tuvo nada que ver con el partido, simplemente fue mi molestia por la expulsión, porque me sentí frustrado, porque pienso que no tenía que haber salido expulsado, pero bueno, voy a tratar de cambiar y tratar de siempre ser mejor, esto es para todos que sepan que estoy sinceramente arrepentido.